Un millar de personas y casi medio centenar de medios aéreos participan en la extinción de los dos grandes incendios de la comunidad valenciana, el de Valle de Boa, Alicante y el de Vejís, en Castellón. Hay un gran esfuerzo por combatirlos, pero las condiciones son adversas y el fuego se mantiene muy activo. Pero la dificultad radica en la orografía, que limita la actuación de los medios terrestres. De momento y a la espera de cómo evolucione el tiempo en las próximas horas, la clave radica en la evolución del viento, sin contar que las temperaturas continúan elevadas y la humedad se mantiene en torno al 15%. Dificultades que mantienen en alerta a la población, ya que ha sido necesario, en el caso del incendio de Alicante, trasladar a unas 1.500 personas a albergues cercanos. En el caso de Vejís, todo dependerá de la evolución y esta, a su vez, del tiempo, por lo que de momento no se descartan desalojos. Hasta ahora los esfuerzos están y los recursos suficientes existen para combatir ambos fuegos, porque también se cuenta con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias y con la colaboración de comunidades autónomas vecinas, como son Murcia, Aragón, Casilla, La Mancha y Cataluña.